¿Qué tal te ha ido adivinando la película pixelada? Bien, pues prepárate, porque hoy nuevamente te pondremos a prueba, pero esta vez adivinarás el personaje pixelado. Si estás listo, comenzamos. Adivina quién será este personaje. ¡Es furia luminosa de cómo entrenar a tu dragón! ¿Sabías que la escritora se inspiró en 10 animales distintos para crear el diseño de chimuelo y furia luminosa? Entre los animales que sirvieron como inspiración fueron la pantera negra, el murciélago, algunas aves de presa, las serpientes e incluso los gatos, perros y hasta caballos. Sirvieron como inspiración para crear a estos dragones. ¿Qué personaje pixelado será este? Es tristeza de intensa mente. Cada uno de los personajes de esta película tiene un color muy especial que los identifica. Furia es rojo, y podemos ver claramente por qué. ¿Pero te has preguntado por qué tristeza es azul? Esto se debe a que por esos rumbos, una frase para expresar que estás triste es decir I feel blue en español, me siento azul. Por eso tristeza es de ese color. Adivina quién es este personaje pixelado. ¡Suscríbete al canal! Es Ernesto de la Cruz de Coco. Si eres mexicano, esta película seguro te pareció muy familiar, ya que toda la temática y diseños de los pueblos están inspirados en verdaderos pueblos mexicanos. Incluso los protagonistas como este villano están inspirados en cantantes mexicanos reales, como Pedro Infante y Jorge Negrete. Incluso la producción tuvo que ver películas de estos cantantes para ver cómo actuaban y así poder darle ese estilo a Ernesto de la Cruz. ¿Qué personaje pixelado será este? ¡Gracias! Es Sonic. Este año salió su película en live action, pero por poco Sonic hubiese sido muy diferente. Primero porque sus creadores querían que se llamara Mr. Needle Mouse. Y segundo porque antes de considerar la idea de que este personaje fuera un erizo, consideraron la idea de que fuera un perro o un armadillo y hasta un viejo bigotón. Pero este último terminó siendo el villano de los juegos. ¿Qué te parece? Adivina quién será este personaje pixelado. ¡Suscríbete al canal! Es Balú del Libro de la Selva. Para la película animada del Libro de la Selva, los animadores tuvieron que viajar a la selva de la India para poder ver cómo era la naturaleza, animales y su paisaje. Esto para poder darle un tono más real a la película. ¿Qué te parece? Adivina qué personaje será este. Es Vanélope de Ralph el Demoledor. ¿Te has preguntado por qué a este personaje le pusieron Vanélope? Pues aquí te lo diré. Su nombre es la combinación del nombre Penélope y el dulce de vainilla. ¿Ahora lo entiendes? Además, está inspirada en los dibujos japoneses Jibi. ¿Lo habías notado? ¿Qué personaje pixelado será este? ¡Gracias! 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 Es Burro de Shrek. ¿Te has preguntado por qué Burro se enamoró de una dragona y la dragona se enamoró de Burro? Pues existe la teoría de que Burro y la dragona en algún momento fueron humanos. Así es, esta teoría dice que por un hechizo a Burro lo convirtieron en un animal y la dragona en una princesa. Por eso al encontrarse ambos, saben que fueron humanos y se enamoran. ¿Lo habías pensado? Adivina qué personaje pixelado será este. Es Mate de Cars. ¿Sabías que este personaje está inspirado en una persona real? Aunque no lo creas, está inspirado en un fan de la NASCAR llamado Douglas Matterkiver. El director contó que conoció a este hombre durante un viaje de investigación a la NASCAR para crear la película. Este hombre le cayó tan bien que decidió incluirlo en la película. ¿Qué te parece? ¿Cuál será este personaje pixelado? ¿Qu´s aparecido en laisión del metal? Es Sasu del Rey León. Aunque Sasu es un bucero de pico rojo, pareciera que también tiene mezcla de otras aves, ya que en la película se ve que es capaz de quedarse en el aire volando sin ir a ningún lado, y solo pocas aves pueden hacer esto. Una de ellas es el colibrí. Adivina qué personaje será este. Es Jaume de Sheep. Esta película está hecha en stop motion. Para poder crearla se tuvieron que hacer 21 muñecos de Jaume, y cada uno de ellos mide 17 centímetros. Pero el número real de todos los muñecos usados para la película es de 354, de los cuales 157 son humanos y 197 son animales. Y para cada oveja se tardaban 46 minutos en colocarles la lana. ¿Cómo la ves? ¿Cuántos personajes lograste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, y nos oímos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.